Si alzate de la cancha, déjale el puesto a otro, de puro patadura estás siempre online. Jamás cachas pelota la barra en figurita, y no servís siquiera para patear un hack. Quieres jugar de pobar y ser como Teohanes, pa' ser como Taraca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pasos y gametas, y ser como Choyita, centra de la afición. Sin gasa en la pelota, sin gasa en el cariño, el corazón de Monti, te falta chenchangón. Pateando a la aventura, no se consiguen goles, con juego y picardía viejo, se altera el marcador. Si alzate de la cancha, que haces mala figura, con fultibruquedad te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, cúlgalo, mi parulo, de Lenny mal hay puesto, si es que querés jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro, hay que saber cortarte y ser buen choteador. En el arco que cuida la dama de sus sueños, misión. Del 20, que podremos tomar como la base de la generación, aunque se extiende después hasta el 35, pero fundamentalmente va del 23 al 30, donde conquista los tres campeonatos mundiales, está inserta en ese momento en la Suiza de América y de la Atenas del Plata y de todos esos lugares comunes que con acierto, o no sé si puede dudarse de ellos, se han estado manejando a propósito de ese Uruguay prototípico o ideal o que todos tenemos en la mira como una especie de paraíso perdido. Esta generación es la generación siguiente a la generación del fútbol clásico, que había predominado desde el año 12, con el célebre equipo del 12, hasta principios de la década del 20, donde comienza a desgastarse y el hecho de que se produce una escisión en el fútbol uruguayo hace que se produzca una gran renovación en los planteles de la selección uruguaya. Eso da origen a un cambio de mentalidad en el equipo uruguayo a otra tónica por la presencia fundamentalmente de algunos jugadores. Yo quisiera citar tres porque me parecen de una gran importancia para el cambio de tónica del juego. José Nassasi, que era el caudillo y capitán del equipo, José Vidal, que era el centro-huff de marca dura y capaz de armar en el medio del campo la proyección ofensiva, y Pedro Petrone, sobre todo, que fue la gran revolución por su poderoso tiro, su gran velocidad y la facilidad con que podía disparar ese tiro desde cualquier posición y distancia. Como tres figuras paradigmáticas a Nassasi, a Vidal y a Petrone, pero estos no estaban solos. Estaba el diablado, el loco romano, que jugó en el equipo del 12 y después jugó en el equipo del 24. Había hombres como el Vasco Sea, de una tenacidad, de una capacidad ordenadora del juego, y definidora incluso, fue el famoso empatador olímpico. Me olvidaba de hombres de la categoría excepcional de Andrade, de Marrilla Negra, ¿no? En el 28 se incorporan otros valores. Y usted había dicho que el equipo del 24, el equipo de la generación ganadora, vamos a llamarle, jugó 17 partidos seguidos sin empatar ni perder ninguno. Cuando después de la Olimpiada de París, volvió a Montevideo, después de una estada larga en París, y un viaje largo marítimo, y después vinieron acá y se desperdigaron y dejaron de jugar en forma conjunta, los argentinos tuvieron la astucia de desafiarlos a jugar. Esos no tenían nada que perder. Uruguay sí. Uruguay tuvo la tontería de aceptar ese desafío. Y ese partido se jugó en el Parque Central, poco después que los uruguayos volvieron de Colombia, y se empató en 1-1, con goles de Urdinarán y de Tarasco. Aquí tenemos el elenco desplegado, el elenco suplente. Señores, mis compañeros de Tres Cruzadas me han honrado una vez más para que agradezcan su nombre esta magnífica fiesta. El destino quiso que fuéramos nosotros los protagonistas en las conquistas de dos campeonatos olímpicos y uno mundial. No creo traer una nota triste a esta espléndida fiesta, recordando a los compañeros que ya no existen, porque ellos están en nuestra mesa y nuestro recuerdo. Celebremos, pues, nuestra fiesta brindando porque nuevos gafos del laurel olímpico ciñan en el futuro la frente de nuestros jugadores. Nassasi era un personaje excepcional. Yo, utilizando alguna figura tal vez exisiva, diría que era una especie de agamenón, un hombre, un conductor de pueblos. Nassasi era un conductor en aquel equipo. Nassasi hacía y deshacía. Era el hombre, era el estratega, era el individuo de gran preponderancia psicológica sobre sus jugadores y sobre los contrarios. Nassasi es capitán del 23 y es capitán del 35. Y gana prácticamente todos los campeonatos que juega. Perdió un solo sudamericano en el 29 en Buenos Aires. Y ganó, en cambio, como habíamos dicho, lo mismo que la generación ganadora, ganó el campeonato sudamericano del 23, del 24, del 26, el del 26, que origina el canto de Oriosola, de Uruguayos Campeones, y del 35 en Santa Beatriz, que se dice que es una especie de canto del cisne, de la generación ganadora. Y además de eso, por si fuera poco, dos campeonatos olímpicos, que podrían considerarse mundiales, de acuerdo con las reglas de la FIFA, y el campeonato mundial del 30. Uruguayos Campeones de cinco continentes, victoria tras victoria, supieron conquistar, luciendo la celeste, valientes defensores, de los Uruguay queridos, que en tierras tan lejanas, volvieron a lograr, para la patria amada, del general Artiga, el título glorioso de campeón mundial. Uruguayos Campeones, de cinco continentes, victoria tras victoria, supieron conquistar, luciendo la celeste, emblema de las glorias, impuestas por los hijos, del gran suelariental. Valientes defensores, del Uruguay queridos, que en tierras tan lejanas, volvieron a lograr, para la patria amada, del general Artiga, el título glorioso de campeón mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!